Hola, ¿cómo están a todos? Hoy día voy a preparar unas ricas tortillas de maíz. La primera vez que preparo, bueno, compré este aparato en Amazon y recién me llegó el día de hoy, así que tenía que probarlo absolutamente, absolutamente. Entonces voy a agarrar un recipiente, así como lo había visto ya en videos, así que vamos a probar. Tengo esta harina Pam que había comprado hace mucho tiempo, mucho tiempo, un par de meses. Es harina de maíz blanco y bueno, la verdad que los usé como para unos tipos pancitos, así que me quedó esto, voy a preparar a ver qué tal me sale. Y empezamos aquí en el recipiente, vamos a poner un poco de harina. Es la primera vez que preparo, así que veremos qué tal me sale. La verdad que no creo que sea nada complicado, porque así es como lo veo yo en los videos. Vamos a ponerle un poquitito más aquí para ver y ya cuando venga a ser una experta en esto, pues la calculadera ya diferente, pero por primera vez vamos a poner agua tibia. Ya lo había calentado, hervido y lo había dejado enfriar, entonces aquí vamos a moverlo. Yo no le pongo sal, por ejemplo, eso ya es opción personal, ya yo no le pongo sal, así que empecé a moverlo así de esta manera y bueno, no había de otra que poner un poquito más de agua y también utilizar las manos, así que. Y bueno, lo que me gusta a mí de todo esto es que lo hago yo y yo sé que es lo que entra y bueno, yo sé que es lo que contiene, no es como comprarlo, así que hace mucho tiempo yo quería ya tener esta máquina y la verdad que no me animaba, pero esta máquina trae a otra cosa y a otra cosa. Y bueno, aquí está. Vamos a poner un plástico para que no se pegue y ya como ven mis manos están todas así, ya bueno, vamos a hacer las bolitas y lo vamos a poner. Me imagino que las personas pensarán que es difícil o se toma mucho tiempo, pero la verdad que no. Con esta máquina todo es súper fácil, es rapidísimo. Me encanta, me encanta. Ahora sí voy a hacer mis tortillas siempre. Y aquí está. Voy a probar y a mí me encantan las tortillas y sobre todo las que están hechas de maíz, ¿no? Porque no me gusta las que están hechas de harina, pero cuando no hay de otra, pues tocaba comprarlo. Ahora que ya tengo esta máquina, lo voy a preparar yo misma. Entonces aquí tenemos ya la tortilla. Mira que me salió muy bien, ahora vamos a ponerlo en la sartén. Ahora sí lo que falta es que me tengo que comprar esa placa que se ponen varias tortillas al mismo tiempo para poder hacerlo y que se haga más. Pero por primera vez quería probarlo. Aquí vamos a poner unos huevitos, vamos a hacer unos huevitos rebozados. Este es mi desayuno del día de hoy. Me voy a poner dos tortillas de maíz y unos huevitos rebozados. Ahí le ponemos un poquito de sal marina, sal rosada, como ustedes deseen. Y ya está, ya calientito. Miren, ya se está haciendo. Aquí están mis dos tortillas para mi rico desayuno del día de hoy. Y la verdad que hace tiempo la miraba esta tortillera y decía, tenía que comprarlo. Pero bueno, ya me llegó. Así que vamos a empezar. Aquí tengo mi desayuno del día de hoy. Le puse mitad de palta chiquito. Es una palta chica que la corté en mitad y entonces solamente utilicé la mitad. Aquí tengo los dos huevitos que hice y mis tortillas. Está delicioso. La verdad que les recomiendo mucho. Ya estoy experta, experta. Así que, que tengan un excelente día y espero que les haya gustado este videíto. Y aquí les dejo una foto para que le den ganas de preparar tortillas riquísimo en casa. Que tengan un buen día. Chao, chao.